¡Hasta el tercero! Muy buen día a todos los presidentes de la Generalitat. los dos miembros del Consejo de la Federación de la Escuela de Municipios y Polinesios que hoy tenemos el respeto a esa mayoría de edad que va a tener evidentemente a los ajuntamientos y esa mayoría de edad y esa capacidad que va a poder con los ajuntamientos que son como dije antes capacidad para intervenir sobre lo que ya ha sucedido en el pasado lo hemos hecho comprometiéndonos con el fin perseguido lo hemos hecho siendo solidarios con los más pequeños y a un principio básico que de no ser se escapa y es que la autonomía local Presidente de la Federación de Municipios yo creo que Presidente de la Federación de Valencia alcalde es que yo creo que yo creo que el menos que un potente es que no me da siguen capaces de que dins de la iniciativa en la que saps Presidente que estem al teu costat d'exigir que a aquesta terra li arriben els diners que li pertoquen i que la financiación d'aquesta comunitat estigui acord amb les possibilitats i oportunitats que aquest territori és capaç de donar-li a la resta en solidaritat també que una bona part d'aquesta financiación arribi a aquelles entitats els ajuntaments que són capaços i ho tenen demostrat de donar-li major solvència a la prestació de serveis a la resta